Hola, soy Bruto Chacón Jimeno y este viernes 2 de diciembre los espero en DadoTV donde estaré hablando acerca del uso y de las buenas prácticas en la ola virtual. A la vez van a poder comentar a través del Twitter donde estaré respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan. ¡Los esperamos!